Tenemos un trapeador y una escoba nueva, clorito fabuloso, unas agüitas y bolsas porque empezamos, ya mi hermana anda checando que sirve, que no sirve y ahora si a limpiar se ha dicho, ya terminaron de pintar se le voló la ira a la tienda bolsas que tiene aquí mi papá guardadas de cuando vino Juan Pablo II a San Juan de los Lagos a ver usted sabe cuantos años hace, ahí tendrá la fecha no sé si tenga la fecha, cuantos años hace hermana de eso yo tenía 15 años hace 35 años, mire ahí tiene bolsas todavía acá tiene un molinillo, desde que yo estaba chiquita tiene este molinillo para el chocolate y esto también, tenía años, no se imagina los años que tiene andamos sacando todo, limpiando, sacudiendo y ya brava termo, yo desde que tengo un paso de razón, está en la casa, le pregunté a mi mamá y dice que es desde que tuvo su primer hijo 61 años, nomás hagas el cargo y ahí está ese termo todavía te acuerdas de este celular, mira, yo lo quería que me lo dieran, que mi papá nunca nos lo regaló mira, enséñale la modernidad, mire acá, mira, mira, se cierra y luego dale la vuelta, el camarón que tiene ay no, mira que chulo, ahora sí, tómame fotos ay que guapura aquí mi papá viene sonriente, dice, sigan esculcando mi hija, sigan sacando mis secretos hermana, siento que mi papá se enoja porque andamos sacándole todas sus cosas ¿no crees que no? ya hicimos un tirero de costado que tenemos bueno, andamos sacando todo, revisamos papel por papel cosas que ya no sirven, que ya no se usan ellos ya estaban grandes y como podían a veces sacar cosas pero nosotros andamos diciendo limpieza general luego dicen zapatero a sus zapatos yo ando limpiando la tele, limpiando de aquí todo, el resto y todo y mi hermana anda barriendo afuera porque está bien limpia la hermana ya no más, ya como ando de tierra andamos, pero, andamos con todo andamos, ya andamos ya casi terminando ya no más nos falta trapear, limpiar un poquito más a la cocina y listo Javi, ¿qué opinas? ¿cómo quedó la casa? 100, 100 ¿100, 100? ¿si te gusta cómo quedó? si, me encantó ah, ¿qué le ves de diferente? el techo, la mesa, los sillones, las paredes entonces te gusta si y que a través nos falta trapear y le falta quitar este piso y la cocina no, pues no, mejor hacemos la casa nueva, compadre está mejor extraño de almohar, corre, Javi oh, sí, pues ojalá y a tu madre yo ando bien deshidratada ando, a barrer, muy barrer mire, le estamos lavando el piso y chaca, 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 chaca hasta que quede bien limpio y nos va a venir y va a ser que bonito y nosotros bien cansados muévete, muévete que no nos ibas a traer de almorzar mira, lo traje todo ¿qué nos trajiste? unos quesadillas para mí unos platos y ya unos platos y ya pues vamos a almorzar con chicharrones, con chilaquiles y frijoles a ti hermana me trajo carne con chile y cabeza ¿y tú Javi? un queso de carne con chile ay, qué rico vamos a hacer muchas gracias Javi y pues ya mi hermana ya terminó afuera y yo le di una ayudada aquí adentro no creo que le ayudé todo porque dice ay hermana no haces nada bueno ya le quitamos todo a la mesa aquí está mi papá y cómo quedó su casa bien limpiecita todo bajo control bueno ya mire ya limpiamos el sofá ya limpiamos bien vea qué bonito nos quedó bien limpiecito ya estamos lavando las sábanas de la cama Javi está acostado Javi ¿ya estás dormido? ya estamos dejando todo bien limpiecito bien trapeadito el piso ya estamos bien cansados ay, ocupamos ayuda la cama esta que estaba en este en este cuarto donde dormía mi papá la llevamos al rancho y aquí no sé vamos a comprar otra o no sé qué pasa pero aquí está todo listo mira qué bonito huele pero bien doloroso que quedó nomás cómo nos quedaron los pelos hermana tú ya no estás ahí nada mira cómo quedé como una pura tierra bueno Chaya se va a ir por mi mamá para que mire su casa cómo quedó porque mi mamá nomás miró cuando la empezamos a pintar no ha visto cómo quedó entonces al rato les vemos otro video donde mi mamá se ponga bien contenta con su casa bien limpiecita se ha dicho se ha dicho